Me estoy durmiendo Hola chicos, soy RubénRBN y estoy aquí a altas horas de la madrugada No puedo hablar muy alto porque ya está todo el mundo durmiendo Porque van a anunciar cuáles son las concursantes de Season 10 de RuPaul Drag Race Y aquí estoy, a las 2 de la mañana, para verlo y para reaccionar con vosotros Así que estoy deseando que empiece, ya está terminando el capítulo anterior Y nada, enseguida empieza y estoy muy nervioso Conoceré a algún, alguna seguiré por Instagram De repente habrá alguna conocida de verdad Ay, no sé Bueno, vamos a verlo Me estoy durmiendo No te pares Va fatal No te pares No te pares Se para todo el rato, me muero No me lo puedo creer Que haya petado esto justo ahora Casi me da algo, por favor, eh De verdad Guau Que guay los neones A ver, a ver, a ver Ay, 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 ay Acuaria ¿Qué es esta? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué guay! ¡Qué de colores! ¡Acuaria! ¡Qué maravilla! ¡Qué guay! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta! Estoy deseando que empiece la season 10 O sea, empieza... Acabamos esta Y empezamos la season 10 Y yo voy a quedarme sin vida social Gracias Mándome un besito muy fuerte Adiós